Yo me llamo Michael, estoy en Sánchez Montero, tengo 11 años y estudio en el San Francisco, Londres. Yo quiero ser doctor o veterinario. Le doy gracias primero a Dios y a los que estuvieron pedaleando, así que desgraciado de mi centro. Gracias a ellos ya tengo el baño cerca de mi detención. Gracias a Dios y a la Fundación La Sorrosa y a mi centro. Y a las personas de la ciclo travesía que hicieron posible el arreglo de nuestra casa. O sea, poder tener la pieza de Jesús David en mejores condiciones, mi alcoba, toda la casa en mejores condiciones. Gracias a todos, muchas bendiciones. Me llamo Lucelena. Mi consejo es que uno no se debe dejar de caer por las enfermedades, pensar mucho en Dios, pedirle fortaleza. Porque Él es el único que le da a uno la fortaleza. Gracias a todos. Que Нном travel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!